Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un placer tenerte aquí. Alejandro está nominado a Mejor Canción Original por la película El verano que vivimos y vamos a dar comienzo con las preguntas de Antena 3 Informativos y la sexta. Muy buenas, Alejandro. Yo te veo por aquí, pero creo que tú por allí. Hola. Muy buenas, soy Maika de Antena 3 Noticias. Pues, Alejandro, quería preguntarte porque con la trayectoria que tienes detrás importantísima de premios, pero parece que siempre hay una primera vez, ¿no? Porque creo que nunca has estado nominado a un Goya. ¿Qué sientes? ¿Hay nervios? ¿Te lo imaginabas? De hecho, si te lo llevas, no sé si te habías imaginado con ese momento. Claro que hay nervios. Pues mira, la verdad que claro que hay nervios y sobre todo mucha ilusión, ¿no? Por algo que es verdad que nunca había hecho y me siento un poco como un niño frente a un escaparate de una juguetería, ¿no? Disfrutando de esta noche de la celebración del cine y de la música, de la importancia de la música dentro del cine, ¿no? Vengo con toda la ilusión del mundo. También convencido de que estamos prácticamente a dos días del 8 de marzo, que va a ser un 8 de marzo muy diferente. Y yo creo que sería hasta de justicia poética que se lo llevara a Rosalén. Creo que es la clara favorita de esta noche. Pero igualmente vamos a disfrutar mucho de la gala. Vale, continuamos con la Agencia F. Buenas tardes, Alejandro. Soy Carlota. Mi pregunta era que cómo estás viviendo esta gala telemática. ¿Desde dónde la vas a seguir y con quién? Bueno, voy a estar aquí en casa con mi pareja y vamos a estar aquí en el estudio. Básicamente estaba comentando con los compañeros aquí lo raro que es todo, ¿no? Porque obviamente hacerlo desde casa me hubiera encantado que hubiera podido ser presencial, pero las circunstancias son las que son. Así que vamos a intentar disfrutarlo y, bueno, me he vestido hasta para la ocasión para hacer un poco que estamos allá, ¿no? Vale, seguimos con la Agencia G3 Online. Buenas tardes, Alejandro. Carlota para G3. Preguntarte si esta noche ganas el Goya. Si has pensado a quién se lo vas a dedicar. Bueno, sí, lo tengo pensado, pero no quiero hacerle muchas ilusiones con este tema. Seguimos con Canal Sur, informativos. Hola, Alejandro. Buenas tardes. Que sea una película que se ha rodado en gran parte en tu tierra, ¿la hace más especial para ti? Por supuesto. Yo creo que una de las motivaciones para hacer esa canción y gran parte de la inspiración para hacerlo fue la historia y dónde está la rodada. Para mí, sabes que Andalucía significa muchísimo. Sin Andalucía no sería lo que soy. Y sin la cultura andaluza jamás habría podido expresarme al nivel que he querido expresarme. Buenas tardes, Alejandro. Gracias. Lo primero, felicitarte por tu nominación. Y nada, es tu primera vez estando nominado, entiendo. Claro. Pero imagino que habrás visto los Goya más años, más galas que han retransmitido en televisión. Y preguntarte para ti, ¿qué son los Goya en tres palabras? Muchas gracias. Pues cultura, cine y vida. O sea, si tuviera que decir tres palabras, ¿no? Creo que el cine forma parte de la vida de todos. Es gran parte de nuestra cultura. El cine español siempre ha demostrado el nivel altísimo que tiene. Y para mí es un honor y un placer estar esta noche y compartir un rato y apoyar desde aquí el cine de nuestro país. Vale, pues Alejandro, muchísimas gracias. Con esto terminamos aquí. Muchas fuertes esta noche y un abrazo muy grande. Muy amable. Muchas gracias. Un abrazo.